Estamos ya por iniciar el lunes 9 de enero nuestros talleres productivos. Ahorita todavía están abiertas las inscripciones. Aquí lo que estamos pidiendo es una copia de su acta de nacimiento, una copia de su IFE, un comprobante de domicilio y que acudan a DIF. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Estos tienen un costo simbólico. Depende de la situación económica de la familia, se les apoya. Belleza, corte y confección, pintura, chocolatería, vitro mosaico, tai chi, guitarra, canto, baile. Tenemos uno nuevo que vamos a iniciar el día 23 de enero, es el del barbershop. Ese va a ser de alta peluquería para caballeros. Aquí van a poder aprender a hacerse todo lo que es el corte de barba, patilla, de cabello, con navaja. De estos talleres tenemos muchas historias de éxito. El 60% de las personas que ya han pasado por nuestros cursos ya tienen un ingreso fijo y un 10% tienen un negocio propio.